Para nosotros es una apuesta a que la gente se quede de este lado del río, que había mucha gente que iba a Paraguay a consumir esta clase de productos. La verdad que siempre es bienvenido, una apuesta de semejante envergadura para todos los posadeños y el resto del turismo que pueda venir a posadas y también poder consumir en McDonald's. El sol sale para todos, entonces generar cerca de 100 puestos de trabajo es muy importante en este momento que hay un montón de comercios que han cerrado. Yo nosotros y yo personalmente lo veo muy bien porque siempre es una competencia que nivela para arriba, así que bienvenido sea. En una provincia donde hay muchísimos jóvenes, también una oportunidad laboral. Sí, por supuesto, esta gente que está emprendiendo en muchos casos su primer trabajo, la verdad que es muy bienvenido y nosotros creemos que este es el camino para que posada se transforme en una ciudad turística también. Así que desde la Cámara nosotros estamos muy contentos de que haya estos negocios nuevos que en este caso dan esta clase de servicios, pero se pueden abrir muchísimo más en este mismo sentido. ¿Se ubicaba en un lugar estratégico, digamos, gente que viene a la terminal de diferentes puntos de la provincia, de otras provincias, y bueno, gente que viene al Iper también? ¿Qué futuro le avizora a este nuevo...? Bien, esperemos que sí, que sea un lugar importante y estratégico, entendemos que sí, pero la verdad que entiendo yo que lo deben haber estudiado muchísimo antes de poder lanzarlo, así que sí, espero que tengan lo mejor de los éxitos.